La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de presupuesto a largo plazo para el periodo de 2021 a 2027 en el que no figura ya el Reino Unido. Bruselas espera elevar el volumen a 1.279 billones de euros en compromiso de gasto. Los principales recortes se harán en los fondos dedicados a la política agraria común y a la política de cohesión, que reducirán un 5% para reflejar la nueva realidad europea según el Ejecutivo Comunitario. Aún así seguirán siendo los pilares del presupuesto y entre ambas sumarán un 65% del mismo frente al 73% del marco actual. ¿Y cuáles son las áreas en las que la Unión Europea plantea aumentar el gasto en el futuro? Lo primero en el control de fronteras. Prácticamente triplicará su inversión en la gestión de fronteras, inmigración y asilo hasta superar los 33.000 millones de euros y que financiaría los 10.000 efectivos con los que estudia ampliar la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Según la UE, la limitación del presupuesto actual se hizo evidente en la financiación de la respuesta conjunta ante la crisis migratoria. Otras partidas que aumentarán su presupuesto serán educación e investigación. Bruselas quiere duplicar la inversión en programas para los jóvenes europeos como el Erasmus. ¿Pero de dónde vendrán los fondos en este presupuesto a largo plazo para educación, investigación y otros gastos? La Comisión propone introducir una cesta de recursos propios procedentes del sistema de comercio de emisiones y de la nueva base consolidada común del impuesto de sociedades. Con este presupuesto, Bruselas busca cubrir el agujero de cerca de 13.000 millones de euros anuales que dejará el Brexit y plantea esta propuesta como punto de partida para la negociación entre los 27 Estados miembros. Sin embargo, varios países han mostrado ya su oposición a estos presupuestos como Francia y Holanda. ¡Gracias!